¡Wow! Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estamos reunidos aquí para ir a conseguir o embargar unos autos bastante padres en GTA V Así que dale like a este video ahora mismo si no desaparezco ¡Pum! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, yo voy a aparecer, ¿no? ¡Pum! ¡Wow! Aquí estoy, aquí estoy ¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy el Tito Michael me va a acompañar porque el trabajo que vamos a hacer el día de hoy Vaya, es un poco complicado, un poco difícil, necesito ayuda Pero primero, antes que nada, vamos a nuestro super ultra mega auto Que en la vida real, ¿cuál creen que se parece, acá? Pero ahorita en este momento nos dirigimos a la ubicación donde vamos a conseguir una grúa Así es, una grúa A ver, creo que voy bien, sí, era justamente por aquí Vamos, no sé si me la vayan a traer o algo así Vamos a ver si por aquí encontramos la grúa Y pasamos por lugares bien random que nunca en la vida te metes, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí en el canal, si nos metemos en lugares... ¡Ahí está! En lugares muy extraños ¡Wow! ¡Vean mi grúa, eh! Deja tu like, llámame ¡Vean esto! ¡Qué padre está! Ahora sí, a embargar carros de lujo, eh A embargar autos Por eso paguen, por eso paguen No saquen autos a crédito Porque si no va a tener que ir al Franky a recuperarlos, ¿no? Así que... ¡Uy, uy, uy! ¡Perfecto! Ya le mandaron la ubicación a Michael Michael, recuerden que va conmigo porque pues tal vez voy a requerir un poco de apoyo Va enojado, ¿eh? Ya salimos y ya vamos por aquí rumbo a la casa que ya nos dieron la locación y todo Atentos, ¿eh? Porque esto podría terminar muy bien o muy mal Puede que los dueños se resistan, que digan No te voy a dar nada Y comienza una pelea o algo por el estilo Y la verdad es que lo que menos queremos, ¿verdad? ¡Ah! Es ahí, es ahí A ver, cuidadito, carrito, carrito Porque te aplasto, ¿eh? ¡Oh! A ver, a ver Vámonos de reversa No nos vayamos a llevar ningún carrito Ahí está, perfecto Vamos entrando a la zona Vamos entrando ¡Ey, ahí hay una persona, eh! Ahí hay una persona Miren, vamos a intentar llevarnos el carro lo más rápido posible Antes de que nos vaya a ver alguien ¡Ay, gente, eh! Enganchamos el auto Que tienen que comentar los nombres Ahí está, ahí está ¡Perfecto! Lo tenemos con nosotros Vamos a salir ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! Tremenda grúa Para tan pequeño auto, ¿no? Y los dueños no salieron Ok, ahora salimos Tenemos que llevarlo hasta la locación ¡Ahí está! Lo traemos con nosotros Increíble auto embargado, ¿eh? Ya que estos autos se van a guardar en un lugar random Porque la gente puede buscarlos Puede hacer algo Entonces nosotros vamos a traerlos por aquí Vamos a estacionarlos Vamos a ocultarlos un poco Primera entrega finalizada ¡Wow! Tremendo auto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, eh! ¡Uy, uy, uy! Miren nada más Se queda guardado Y vamos por el siguiente ¡Perfecto! Ya estamos por aquí viendo Caminando Ahí está Ahí está la casa Bueno, bueno Pues nos bajamos Pero primero vamos a meter la grúa, ¿no? Vamos a meter la grúa Creo que no hay nadie en casa Eso está perfecto A ver ¿Tendrá las llaves de la camioneta Para darle vuelta? Tiene motocicletas y todo el tipo, ¿eh? Vamos a darle vuelta A ver si podemos prenderla Ahí está Sí, prende Michael, espérame allá adentro, por favor Ahí está La estacionamos Perfecto ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No! Michael ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Les dije Esto no iba a ser tan fácil ¿Dónde está el tipo? ¿Estás bien? ¡Oh! 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 ¡No manches! Ya dañé la camioneta Bueno ¿La camioneta o era yo? Ahora más Era el dueño de seguro Le decía yo Esto no iba a ser tan fácil Vámonos Michael Antes de que venga por nosotros ¡Vámonos! La enganchamos por la parte trasera El primer auto fue fácil Pero este Se puso complicado, ¿eh? Se puso complicado un poquito Pero bueno Enganchamos Y ahí está Vamos a llevarla Hasta la zona Maniobramos por aquí Ahí está Perfecto Y salimos ¡Perfecto! Llegando a la zona Ahí estamos Descendemos Desenganchamos Ahí está La acomodo Y listo Vámonos por el siguiente Oigan Al estar desenganchando la camioneta Se le cayó la puerta Puedo defenderme De que fue en la pelea, ¿no? Ya vamos en dirección A la siguiente casa Y el problema aquí Es que tenemos que entrar a la casa O sea Nos van a ver Porque tenemos que hablar con la dueña Y avisarle De que nos vamos a llevar su auto Eso puede salir un poco mal, ¿eh? Ya se los voy diciendo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya me dio nervios, ¿eh? Ya me dio nervios Vamos de reversa ¡Eh, eh, eh! Cobertura ¡Uy, no! Ya me acabo de subir al auto ¿A dónde van todos ustedes? A ver Nos bajamos Nos estaban esperando Les dije que si no iba a resultar Nada fácil ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde rayos está el tipo? Ahora mismo Acabo con él, ¿eh? Lo bueno es que la empresa nos cubre ¡Oh, oh! Rayos La vida ¿Listo? Dime que sí prende el auto Vamos a ver si sí prende ¡Wow! Tremendo auto Ya veo por qué lo está defendiendo ¡Uy, increíble! Como fue un problema meter la grúa Lo que voy a hacer es Primero sacar el vehículo Ahí está Sacamos el vehículo Lo vamos a poner como por aquí Y voy a regresar por la grúa Para que se me haga mucho más fácil Así que vamos por la grúa ¡Uy! ¡Qué embargo, eh! ¡Qué embargo! ¡Vamos, Michael! ¡No! Punto rojo es en el mapa Esa familia era importante al parecer, ¿eh? Era importante al parecer Michael Súbete, bro Súbete ¡Uh! ¡Adiós, señorita! Hay otro tipo por aquí ¡Vámonos dos! ¡No se metan conmigo! Ahora A ver ¿Cómo movemos esta cosa de aquí? A ver Voy a tener que salir por arriba de él ¡Listo! ¡Enganchamos! Ahora hay un problema Tenemos una estrella detrás de nosotros Bueno, no creo que sea tanto un problema La verdad Cada auto al parecer es un nivel de dificultad Mucho Pero mucho más grande Así que ahorita voy con mucho cuidado Voy con precaución Con mi super grúa Que la verdad me hace muy feliz Tener mi propia grúa en GTA V Y acá está Acá está el lugar donde tenemos que almacenar los autos ¿Será que todavía están los otros? Vamos a ver A ver, a ver Me abro por aquí Un poquito de reversa ¡Upa, upa! Aquí siguen En cualquier momento van a venir por ellos, ¿eh? ¡Uh! Tremendo auto Tremendo auto Increíble Está increíble ¿Saben los autos que llevamos ahorita? Comenten los nombres de absolutamente todos Porque esto está comenzando A ver La verdad es que no nos dieron mucha información Pero nos dijeron que era una casa Que estaba siendo resguardada Por dos agentes Desde ahí empezamos mal Vamos a ver Una humer por ahí A ver, a ver Vamos por aquí Vamos viendo estas casas Ahí están ¡No manches! ¡No manches! ¡Písale maquinita! ¡Písale! A ver A ver Listo La he librado La he librado Estas casas siempre tienen dos entradas Entonces Miren nada más ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡No! Está replete de autos Tardaría un montón moviendo todos A ver Voy a tener que entrar por la entrada principal Michael Ve sacando el fusil Ve sacándolo Ve sacándolo Ahí está el tipo Ahí está el tipo Le damos desde aquí ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Chango! ¡Tu banana! Aquí está la casa Aquí está la casa El carro va a estar ahí adentro Vámonos de reversa Que se abran las puertas Tenemos otra seguridad por allá Abatido Abatido Ahí está Entramos a la casa Venimos a embargar un auto Mi gente ¡Oh! Es una Hummer Es una Hummer A ver Esos han de ser los propietarios ¿Verdad? Corran Corran No queremos problemas No queremos problemas Ya no Una Hummer Wow Wow Embargando una Hummer Épico Bajo el gancho Lo subo Y la tenemos La tenemos La camioneta La Hummer La poderosa ¡Woohoo! Eso resultó bastante bien Así que Vamos con cuidadito Vamos tranquilos ¡Eso está! ¡No! ¡Michael! ¡No! ¡No! No me había dado cuenta ¿Quién fue? ¡Ay! Es que nos están siguiendo ¡No Michael! ¡No! Mi amigo del alba Ha caído No puede ser Pero bueno Este trabajo será en memoria De mi amigo Michael Vamos, vamos Tenemos que llevar el auto Al estacionamiento Nos vienen siguiendo Dos autos rojos Esto puede terminar bastante mal Van a saber la ubicación De donde se encuentran los autos Pero ¿saben algo? No me voy a dejar Voy a acabar con ellos 100% Si es que llegan a entrar Al estacionamiento Donde tenemos estos vehículos Ok, nos estacionamos por ahí Bajamos la Hummer Vienen los tipos, eh Atentos, atentos Porque los voy a estar esperando Por haber acabado Con la vida De mi amigo Michael Michael, bájate Bájate Michael Ahí vienen, eh Ahí vienen Entra, entra 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Tómala! Nos queda un auto Lo desaparecemos Se buggeó Se buggeó Vaya, vaya Voy por mi grúa Porque la policía Está por llegar Me tengo que apresurar En este momento Lo más rápido posible Vamos, vamos, vamos Tenemos 3 vehículos El siguiente lugar Es en unos departamentos Por una estación De... ¡Ah! Una estación de gasolina Ya sé dónde está Esta estación de gasolina A ver Vamos para allá El problema es que Me está siguiendo La poli Y eso se puede poner Un poco tenso Un poco delicado A ver, aquí le voy a hablar Le voy a hablar a mi contacto Porque no puedo traer estrellas Vamos a hablarle Lester, por favor Lester, Lester Ahí está Marcando ¡Uh! Gracias, Lester Gracias A ver, a ver Ahí está la torre de departamentos Madre mía, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ya sabía que venía Ya sabía que venía Pero eso no lo vamos a terminar así, mi gente Esto no Voy a dejar la grúa justamente por aquí La voy a utilizar como cobertura Ahí está Me bajo Y no saben con quién se han metido Voy a vengar A mi amigo Michael A ver, a ver ¿Dónde están? Viene uno Viene otro No saben con quién se han metido En entrenamiento militar avanzado ¡Uh! ¡Uh! ¿Hay otro? Me está dando uno Me está dando uno Ahí lo tengo a la vista ¡Perfecto! Es su final Hay que cubrirnos bastante bien La vida está baja Viene el carro rojo Viene el carro rojo por ahí ¡Qué onda! Puede que sea mi final, mi gente Puede que sea mi final Estoy a una bala Estoy a una bala En serio Ahí está Vamos a terminar con esto ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Revienta! Y ahora debería haber más tipos para acá Así que con mucho cuidado Vamos entrando a la zona Vamos por el vehículo que tenemos que embargar O sea ¿Viven en esta torre? ¿Tienen un vehículo de lujo afuera? ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! Pero bueno Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo Hay más gente por aquí Cuidado, eh La vida la tengo al límite Al límite de la vida Vamos a ver una jet por aquí ¡Vaya torre! ¡Vaya torre! ¿No se llevaron el auto? ¡Ahí está! ¡Oh! Tienen un clásico por aquí Una moto también Agarro el vehículo Me están esperando en mi grúa ¡Wow! Tremendo auto Comenten el nombre Absolutamente todos Ahora mismo Vamos a ver quién es el primero ¿No? Como siempre lo digo Ahora voy a intentar perder a la policía Para que no me vayan molestando Ni nada de eso Me voy a meter por aquí Con este super auto Que vamos a embargar ¡Nombre! Increíble Soy fan de esta marca Ahí está Me estaciono por aquí Voy a intentar perder a la poli Y pues nada Vamos a esperar un poco ¡Uh! Salgo como rayo Porque ahora mismo ha perdido a la policía Enganchamos el auto Increíble Increíble A la grúa Y bueno Hay algo muy épico Que tienen que ver aún Así que Esperen un segundo Enganchamos Subimos Y vamos Al último lugar ¡Uh! Hemos llegado Y lo más épico Está a punto de suceder ¿Están listos para verlo? 3, 2, 1 Ahora ¡Wow! Vean todos los autos Que conseguimos el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!